Dale, vamos a hacer el chat de las preguntas por la hija. Paola tiene 11 años. Y primera pregunta, ¿qué es algo que digo yo? Te dije desde hace rato. Te dije desde hace rato. ¿Qué me hace feliz? Estar con la familia. ¿Qué no te gusta de mí? Que tengas tantos lunares. ¿Qué tan alta soy? Menos que yo. Sí, menos que ella. ¿Qué edad tengo? 24 años. ¿Esto es mi color favorito? Azul. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Jugar a máquinas. ¿Qué me hace sentirme orgullosa de ti? Que el hecho ganas a la escuela. ¿Cuál es mi comida favorita? Sushi. ¿Crees que podrías vivir sin mí? No. Si pudiera ir a algún lugar a donde viera. A Japón a conocer a Ruki. A Japón a conocer a Ruki. ¿Cuál es mi programa favorito? Investigation Discovery. Investigation Discovery. ¿Qué es lo que más amo? A los gatos y a nosotras. ¿En qué soy buena yo? Cuidándonos y en habilidad del pensamiento. Y en habilidad del pensamiento. Y por último dime, ¿qué crees que hago cuando no estás en casa? O estás editando, o estás trabajando, o estás en la papelería, o limpiando. Hago muchas cosas. Muchas cosas. ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Y eso es todo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! No, 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 no.